hace pocas horas amigos de sin mentiras sucedió un hito una cosa impresionante que por supuesto los medios occidentales lo han tapado pero no por ello sin mentira no se informó o no dejó de obtener la información al contrario hace pocas horas entre rusia y china lograron una cosa histórica que fue penetrar por un túnel el río el famoso río yance en china un gasoducto que va desde rusia hasta china 10 kilómetros por debajo de ese río una cuestión desde el punto de vista de ingeniería algo impresionante entonces 10 kilómetros ustedes saben cuánto con cuánto tardó esa construcción más de dos años porque porque y aquí es donde voy aquí es donde se pone interesante esto ese proyecto era el de mayor envergadura cruzar atravesar ese río una vez atravesado prácticamente ya no hay obstáculos para que el gasoducto que va a partir desde rusia hasta shanghai hasta shanghai imagínense ustedes cruzando 10 kilómetros por el río jansen son tres gasoductos de más de 1500 milímetros cada uno de diámetro y una longitud de más de 8 mil kilómetros 3000 en rusia y 5000 en china para un proyecto que costará o que ya está costando más de 400 mil millones de los verdes y que va a estar disponible prácticamente ya el próximo año a finales del próximo año con lo cual rusia alarga su gran para su gran brazo gasístico para ayudar a la china a ser más potencia si me permiten la expresión para que sus empresas ahora saquen beneficio comparativo de la energía antes se lo daba toda europa y miren como europa le pagó con guerra ustedes saben cuánto gas le iba a enviar rusia a europa a través del nord stream 2 ese mismo que los amiguitos del norte y británico le metieron una bomba ustedes saben cuánto 50 mil millones de metros cúbicos de gas anuales y ustedes saben cuánto va a recibir la china con este gasoducto de más de 8 mil kilómetros de longitud estamos hablando de escuche bien más de 38 mil millones de metros cúbicos es decir casi lo mismo que le iba a enviar a europa ahora se lo va a enviar por un gasoducto por tierra y por río a china y te voy a este hora te voy a dar más datos no es que china no esté recibiendo ahorita gas no si lo recibe a través del power siberia que es un gasoducto que ya está en funcionamiento pero esta macro construcción es que va a consolidar en menos de 24 meses a china la va a consolidar porque ustedes creen que el amiguito shorts fue a visitar a chi jinping hace menos de una semana porque ustedes creen que están abriendo ahora puertas para que china sea intermediario y hable con rusia porque ustedes creen que cada día estas estos países francia alemania se quieren distanciar se quieren desvincular de los gringos y no pueden desacoplarse porque ustedes creen porque están viendo la jugada rusia china ching pin lo dijo recientemente cada día es más estrecha las labores de asociación entre rusia y china si hace poco enviaron los rusos unos bombarderos allá china y luego han hecho misiones conjunta en materia militar cuando ustedes habían visto ese cambio casi nunca casi nunca ahora ambos presidentes están diciendo que la relación comercial es más fuerte que un tronco y estos gasoductos este brazo este brazo gasístico que está colocando allí como un puño de hierro la federación allí en territorio chino cuando esté disponible la el mega impulso que le va a dar a la ala a las empresas china va a ser una cosa apoteósica y no tengo dudas que en los próximos años la guerra y el enfrentamiento china con el país de las hamburguesas va a ser de padre y señor nuestro y es muy probable que los chinos dominen el mundo en menos de una década vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo se va a comportar todo esto lo cierto del caso es que el comercio entre china y rusia el comercio de energía metiendo carbón metiendo gas metiendo petróleo pasó en 2021 que hubo 35 mil millones de dólares en el comercio pasó a este año a más de 60 mil se está duplicando el comercio es apenas una señal lo que viene es más grande lo dejamos hasta aquí muchas gracias